El olivar es uno de los motores del sector económico en Andalucía y del medio rural. Se enfrenta, como el resto del planeta, a una serie de desafíos importantes, como son el cambio climático, las plagas, las enfermedades o la calidad y la rentabilidad. En mil variedades, una puede ser resistente. Pues esa que es la resistente, aunque quizás no produzca mucho, es la variedad o el olivo estrella para cruzarla con otras variedades y obtener un hijo que sea resistente a excelente y también produzca mucho. Este binomio de temperatura viene siendo mucho estudiado a nivel de cómo hacer esta combinación para tener un aceite con altos niveles fenólicos. Porque sabemos también que el tiempo y la temperatura pueden oxidar y degradar los fenólicos. Entonces, haciendo este tipo de combinación es posible aumentar. Un aceite virgen extra nuevo, reciente, fresco, no tiene este compuesto o tiene cantidades trazas. Pero conforme va avanzando el tiempo, si no está bien almacenado, si hay mucha temperatura, tal, se va formando este compuesto. Pero es que incluso bien almacenado, este compuesto se va formando. Entonces, nosotros podemos saber si un aceite es nuevo o no, analizando este compuesto.